Lleve Siempre hay algo ahí Aunque luego hagamos el papel ¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fuimos tú y yo? Pero quédate por si acaso Quédate por si acaso nos queremos ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate por si acaso Quédate por si acaso nos besamos sin querer Duele cada uno por su lado Pero el mismo idioma hablamos Yo sí que sé de ti Aunque luego hagamos el papel ¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fuimos tú y yo? Pero quédate por si acaso Quédate por si acaso nos queremos ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate por si acaso Quédate por si acaso nos besamos sin querer Que tú lo sabes siempre fuimos los mejores Que la mirada siempre cuenta la verdad Que nadie diga que no hay magia Y lo que pudo ser no pudo y lo que pueda ser Quizás será quien lo diría